El municipio se suma a esta causa tan importante una vez más en la tarea de acompañar estas acciones de las organizaciones que dan lucha contra el grooming, la prevención. En esto trabajamos los municipios, en esto trabajamos este municipio en especial en todas las prácticas que tengan que ver con la prevención. En este caso estamos hablando de grooming, el acoso sexual a través de las redes sociales a menores de edad. Una temática que por ahí está muy escondida, una temática que no está a la vista de los padres, a la vista de la familia, a la vista de las organizaciones pero que sucede todo el tiempo, que es de público conocimiento que algunas causas grooming ha llevado adelante y ha logrado efectividad en encontrar a los acosadores. Les agradecemos al municipio, han tomado la aposta de trasladar esta campaña de prevención a todos sus docentes y a los vecinos, a los adolescentes y eso para nosotros es muy importante porque nosotros tratamos de... Ya recorrimos 110 municipios en la provincia de Buenos Aires, 6 provincias en el interior. Imagínate que para nosotros es muy importante que cada localidad al no tener una campaña pueda trasladar ese mensaje de prevención a todos los ciudadanos que la componen. Por eso que el municipio de San Fernando se pone al frente y acompaña esta acción de EMA, grooming, la organización que hoy está dando pelea a esto.